En este video vamos a hablar acerca de la fecha de estreno de la segunda temporada de Shingeki no Kyojin, además de la duración. Así que bueno, sin más, comencemos. Para los que no sepan, la primera temporada se emitía los sábados por la cadena MBS en Japón, por lo que la primera temporada se estaría estrenando el 1 o el 8 de abril del 2017, que son los días que cae sábado, aún no lo han confirmado los japoneses, pero comenzaría la emisión entre esos días. Yo recuerdo que se emitía entre las 6 y 7 de la noche, lo cual no es muy tarde, en Argentina serían aproximadamente las 8 de la noche, y en España me parece que era de madrugada o de mañana, pero de todas maneras sigue siendo un horario excelente. Sería aproximadamente lo mismo. Actualmente se están remitiendo los capítulos, pero los lunes, pero hay que recordar que la reemisión no es lo mismo que la emisión en sí. Shingeki no Kyojin estaría finalizando aproximadamente entre el 23 de septiembre y el 30 de septiembre, esto considerando dos variables. La fecha de estreno y además que se utiliza un capítulo compilatorio cuando termina el primer arco. Esto ocurrió en la primera temporada, salió un capítulo 13.5. En este caso obtendremos un capítulo final más, la segunda temporada aproximadamente estaría contando con 26 episodios, lo cual estaría siendo más larga que la primera temporada. Así que incluso podría llegar al 7 de octubre del 2017. ¿Hasta dónde llegará? Bueno, como ya saben muchos fanáticos del manga, se estarían adaptando los dos arcos que ya llevan finalizados por Hajime y Sayama. Estos dos arcos son el choque de titanes o arco del incumplimiento, que es como vimos en el tráiler, se revelan las identidades del titán colosal y el titán blindado. Ahí comienzan una pelea muy interesante y creo que es la que va a llevar la segunda temporada a un punto muy pero muy alto. Ahora, del segundo arco no se ha visto nada, absolutamente nada, porque estaría emitiendo a partir del capítulo 14 o 15. Este arco es un poco más lento, pero contiene más información, es diferente. Se revela gran parte del universo de Shingeki no Kyojin. Este arco se llama Arco de la Insurrección y en él conocemos muchas cosas, además que tiene varios momentos muy épicos, pero se da todo entre humanos. Para aquellos que esperan acción desenebrada por todos lados, no, no la va a ver en este arco. Definitivamente no. Así que se estaría adaptando desde el episodio 34 del manga, lo que no se adaptó en la primera temporada, hasta el episodio número 69 del manga. Y para aquellos que se quejan de que tardaron mucho en publicar la segunda temporada y que quizás tarden más en publicar la tercera, les quiero dar un ejemplo de Terraformas Revenge. ¿Recuerdan el anime de Terraformas? En el cual unos humanos iban a Marte con este tema de las cucarachas y tal. Era un anime muy gore y muy seinen, muy parecido a Shingeki no Kyojin. Me atrevo a decir que quizás le pudo hacer competencia a Shingeki no Kyojin. Pues bien, el año pasado se estrenó Terraformas Revenge, que es la continuación de Terraformas, en el cual incluyeron chistes sexuales, diseños muy kawaii, y cosas sin sentido arruinando completamente la historia. Bastardizando la historia. Así que no se preocupen, están haciendo un excelente trabajo por Tetsururaki. Y esperemos, seamos pacientes. Ahora sí, nos vemos y hasta la próxima. Adiós.